¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Se entrega hombre, estaba atrincherado en vivienda tras matar a su esposa. El cadáver, ustedes deben presentarse al inacido. Gracias a la pericia, experticia que tienen los miembros de la unidad SUA, fue apresado sin necesidad del uso de armas de fuego y ahora será investigado para que responda ante la justicia por sus hechos. Más adelante, la Dirección General, a través de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, ampliará y dará una nota al respecto para mejor edificación. ¿Qué es eso? ¿Está venido el hombre? ¿Está venido el hombre? No, no tiene ningún tipo de daño visible hasta el momento. ¿Usted habló con él? De todas maneras, sí, hablamos con él. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Se ocupó una pistola, la cual tenía cargada a su lado, pero por la rápida interrupción de la unidad SUA, no le dio tiempo a usarla. Fue apresado, como dije anteriormente. Santo Domingo Este se entregó la noche de este miércoles. El hombre que se atrincheró en una vivienda de Armarrosa Primera en Santo Domingo Este, luego de matar a su pareja y herir a su hijastro. Se trata de Fernando Mercedes, quien tenía más de siete horas encerrado en la casa y se negaba a salir tras acabar con la vida de María Dolores Marte. Los agentes SUA de la Policía Nacional lograron negociar con Fernando Mercedes y que se entregara sin necesidad de utilizar la fuerza. Después de mantener por siete horas en suspensos a los moradores del sector y a las autoridades policiales, la Dirección Nacional de la Institución del Orden ofrecerá más detalles. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto.